Nosotros es fundamental el trabajar desde la Junta de Castilla y León en la promoción del medio natural, en la dinamización de nuestro medio rural y hacer del turismo una fuente de riqueza, de cohesión social y territorial. Y en este sentido estamos actuando desde hace muchísimos años en el último periodo enmarcado en nuestro plan estratégico de turismo 2014-2018 y de forma especial queremos presentar hoy actuaciones que desarrollamos en el medio natural. Quisiera destacar que dentro de la apuesta de selección de mercados, dentro de las líneas estratégicas de trabajo que aborda la Junta de Castilla y León, una de las fundamentales es precisamente todo aquello relacionado con el medio natural y con los recursos turísticos de los que pueden disfrutar todos aquellos que nos visitan, atraídos en gran medida por nuestra riqueza del medio ambiente. Y en este sentido quisiera destacar nuestra presencia en distintos foros, en distintos encuentros comerciales, en distintas ferias, tanto nacionales como internacionales, en las cuales Castilla y León se presenta con sus mejores galas para atraer al mayor número de turistas y de visitantes posibles. Y en este sentido quiero hacer referencia a la presencia de Castilla y León y de nuestros recursos naturales en nueve ferias nacionales, en trece ferias internacionales, en distintas jornadas comerciales, tanto en España como en el extranjero, a las cuales acudimos de la mano de Tour España. Y creo que es importante destacar que en esta apuesta por nuestro medio natural, en esta apuesta por nuestro sector, estamos participando a lo largo del 2017 en distintas ferias que quiero compartir con ustedes. Hemos estado en la Feria FIO en Extremadura hace un par de semanas. Estaremos en la Feria Madrid-BIR, que tendrá lugar entre los días 9 y 11 de junio. Así también tendremos presencia en la Feria Birfer, en Rundland, en Reino Unido, en el mes de agosto, que es la feria más importante en turismo ornitológico y de observación de la naturaleza. Y dentro del impulso a la comercialización de nuestro producto turístico de naturaleza, estaremos en distintos mercados de contratación en lo largo y ancho de Castilla y León, con presencia de distintos turoperadores nacionales e internacionales. Sin ir más lejos, próximamente se celebrará un mercado de contratación en Soria. Y además, desde la Junta de Castilla y León apostamos por la sinergia entre nuestras distintas riquezas, entre el turismo, entre la cultura, el patrimonio y también, como no, el deporte. Y en este sentido, queremos potenciar distintas líneas de trabajo en relación con el turismo deportivo y, de manera especial, queremos hacer de nuestro medio natural un destino atractivo como lugar para la práctica de distintos deportes y para la celebración de distintos eventos y pruebas deportivas. Y en este sentido, tal y como tuvimos ocasión de presentar, tanto en la Feria de Turismo Interior y Tour en Valladolid, como en la reciente Feria Fitur, que fue el marco también para la presentación de este ambicioso plan de infraestructuras turísticas en el medio natural, hemos avanzado distintas líneas de trabajo, entre las cuales podemos mencionar nuestra presencia en la organización de maratones y de pruebas deportivas en la naturaleza, entre las cuales podríamos destacar la tercera maratón bajo Tietar Gredos, la cuarta carrera de las edades del hombre, que, como saben, este año se celebra en la localidad segoviana de Cuellar, la primera Riaño Trail Run, tuvimos ocasión de hacer una edición especial el año anterior para un grupo selecto, en la fase cero de la iniciativa, en colaboración también con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y, más recientemente, estamos trabajando en el proyecto BTT, un proyecto que recorre el camino de Santiago a Madrid. En definitiva, se trata de la idea de unir turismo y deporte, turismo y naturaleza, turismo y cultura, de avanzar en la especialización de nuestros productos turísticos y seguir siendo ese referente en turismo rural, en turismo de interior en España. Dentro de nuestra apuesta, como les decía, quiero destacar que tenemos una importante meta y es el incrementar las excelentes cifras que tenemos de turismo en Castilla y León. Año tras año nos consolidamos como líderes en turismo rural y ello es gracias a la calidad del destino, a la calidad de la oferta que podemos ofrecer en los distintos ámbitos y también en lo que se refiere a nuestros alojamientos y en nuestras infraestructuras. En este sentido, quisiera destacar que, a través de nuestra red de alojamientos categorizados y de calidad, con más de 3.800 alojamientos, ofrecemos más de 34.000 plazas de alojamiento y seguimos siendo líderes en viajeros y en pernoctaciones, con un incremento de viajeros de casi el 8% y de casi el 9% en las pernoctaciones durante el año pasado 2016. Unos buenos datos que nos permiten seguir trabajando, que nos permiten seguir siendo la comunidad líder en turismo rural en nuestro país. Quisiera destacar la cifra, casi el 20% del total de viajeros de turismo rural disfrutan de Castilla y León. Según los datos del INE, 3.500.000 de viajeros y casi 9.900.000 pernoctaciones. Estamos ante un segmento turístico que se ocupa de dar a conocer los espacios naturales de la comunidad que contribuye a crear riqueza y actividad económica en el mundo rural. Como saben, esta es una de las principales líneas de trabajo de la Junta de Castilla y León. Uno de los principales objetivos de legislatura es avanzar en la recuperación económica, avanzar en la creación de empleo y, sin lugar a dudas, a través de la dinamización del mundo rural. Por tanto, este año seguimos trabajando en Castilla y León y, en concreto, en Palencia, se han relanzado distintas reuniones, distintos encuentros comerciales, como los celebrados recientemente en Baltanás, Aguilar, Fromista y Becerril de Campos, además de los encuentros que venimos celebrando en la propia capital de Palencia, con el objetivo de trabajar con los empresarios, de trabajar con los ayuntamientos, en esa colaboración público-privada que consideramos fundamental para nosotros. De la misma forma que consideramos fundamental el dar un nuevo paso, el seguir mejorando nuestro medio natural, en este caso a través de la mejora de nuestras infraestructuras, con actuaciones concretas como las que esta tarde presentamos, actuaciones en la red Natura 2000, en la red de espacios naturales de Castilla y León y en sus zonas de influencia. Creemos que así conseguiremos satisfacer las expectativas de nuestros turistas y seguiremos avanzando en el incremento del número de turistas, de visitantes que vienen a Castilla y León.